Bueno, los espaguetis, ¿cuánto duran? Sí, acá están. Vamos a pasar acá con un poquito de... Eso, ahí. Un poquito acá. ¡Ay, qué ricura! Un poquito de salsa que le puse abajo a la fuente. Están bien al dente, como tienen que ser. Qué difícil que estén al dente, ¿no? Sí, es difícil. Muy difícil en los restaurantes, creo. Lo hemos logrado, creo. Sí, muy fácil. Igual yo no me doy cuenta. Coni, ¿vos querés decirlo? ¿Lo logramos? Te doy cuenta de poder comer. Muy bien. Bueno, ahora... Vamos a la posta ahora, ¿eh? Vamos a estirarle un poquito de salsa por acá arriba. ¡Qué rico! Acá la tarantela. La lluvia. Y este platazo. La verdad, ¿no? Este platón y Aristóteles. Y la siesta. ¡Qué lindo! Y la siesta. Cuatro y cuarto, despertador. Menos cuarto. Menos cuarto, claro. Vamos a colocarle las agenditas famosas de hoy. ¿Cómo está el DJ? Y si no me acuerdo, no paso. Esto lleva el queso rallado, ¿no? Sí, te digo que... No, ya sé, pero lleva. Sí, lleva, lleva. Hay ocho. Tres para Nocho, tres para Marce y una para los dos. Ah, cierto que eran tres. Y no, la mía, cómanla ustedes. Gracias, Nacho. Una le vamos a guardar al amigo acá. Una le vamos a guardar al amigo. Y ahora, un poquito de... ¡Bravo! ¿Y usted más? Guarnacha candidato. ¿Nos ponemos un poquito de perejil? Pero si nosotros le pusiésemos el queso y le hiciéramos un golpecito de horno para que se gratine, ¿vale? Vale, ya, buenísimo. Vale, no es que... No, vale, ¿cómo no va a valer? Qué rico. Lluvia. Lluvia de queso. Ahí estamos. Fantástico. Genial. ¿Emplantamos o comemos de la fuente? ¿Cómo quieren comer? De la fuente. ¿Emplantamos o comemos de la fuente? Como ustedes digan. Eduardo de la fuente. Eduardo de la fuente. Eduardo de la fuente. Eduardo de la fuente. A ver, vamos a buscar los elementos. ¿Cuchara le gusta? Sí. Con un tenedor, ¿no es cierto? Si tenemos tenedor, debemos tener por acá... Así yo tenía uno. Acá tenemos, mirá. Ahí está. Podemos compartirlo igual. Acá hay otro, ¿eh? Yo no comparto nada. No, vos no. Vos no, que sos la reina, pero nosotros que somos... Hay tenedores de parque. De people. De people. Tenemos los porquivos de tal. Chicos, el reloj me está indicando que es tiempo... ¿De cómo va? Es la hora. Se pruebe una albandidita. No tiene bocatares, Marcela. ¿Cuándo suena? ¿Cuándo suena? Se está sirviendo... No, no, no. Se está sirviendo un Godzilla igual, ¿eh? Sopla, Marcela. ¿Está bien? Este Bebote está cada día más impertinente. No, no. Tenemos a Bebote impertinente. Bocadito. Esperá. Sí, el tema es que no se... No, pará, porque estoy combinando cómo hago con la albondiga. Es aparte, ¿no? Es uno y uno. Es uno y uno, sí. ¿Quieres que me corte un poquito? Es un ali. Corta una albondiguita acá, con la mitad. Sí, dale. Ahí está. Ahí está. Qué difícil. Entra. Hace de entrar, claro. Guau, qué buen. Traemos el críque. Bueno, chicos, quería que... Sin críque. Sople, sople, Marcela, por favor. Y encima está caliente. No. Guarda el plano. No, 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 no. Ese plano, ese plano no. No. Cuiden a Marcela, chicos. Gracias, Ramiro. Gracias. A ver. No vale cambiar de plano. No, no, no. Víjate que está como un sesión japonés. Como un sesión japonés, que el Fidio baile. Y hace qué. Ah, claro. Mientras haces el Fidio se baila. A ver. Parabrisa. 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 Bueno, rápidamente. El cordero. Qué maravilloso. Qué brito. Un camino de ida. De bote, Maxi. ¿Te voy a llevar? No se me queme, Gonzalo. Los chiquitos. Los chiquitos, los chiquitos. Yo no digo nada porque después me retan. No, ya fue. Bueno, bueno, bueno. Vamos, Gonzá. Mmm. Bravo. Muy bien. Bueno, che. Bravo. Bien, mi amor. Un gran fin de semana. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes a las 10 de la mañana acá en el Canal de la Ciudad. ¡Opa! Está caliente. ¡No se sople! Está en el que te voy a escuchar. ¡Ah! ¡Opa! Qué arte, eh. Qué arte con el fideo. Muy bien. Gracias. Bravo. Puntuación, puntuación. ¡Puntuación! ¡Diez! ¡Con ocho diez! ¡150! ¡Opa! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Venina, venina! ¡Venina!